El viernes 8 de marzo, con el regreso de los cuatro vatos locos, los García Brothers. Aquellos ojitos de los congelos y andarán pasiando. They're back in town, los García Brothers. Estos serán los carnajes. Tremendo agarrón y acordeón en el Casa Blanca Ballroom 8 de marzo. Y también llegan los dos Gilberto. Ahora sí, vieja escalera, ya subí tus escalones. Los dos Gilberto. Me estoy jugando la vida, me estoy jugando la suerte. Y para recibirlos, el conjunto Los Amores. Compra ya tus boletos a solamente 12 dólares, un poquito más la noche de baile. En Casa Raúl, Norte y South, Guadalupe Music Shop, San Ramón Music Store, Laredo Mimo. Y aquí en Z93, puertas se abren a las 7, baile de 8 hasta las 12 de la medianoche. Conjunto Jam, viernes 8 de marzo. En memoria de Tony López. En la Casa del Conjunto. Casa Blanca Ballroom.